Antes de comenzar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a Mr. Music, a Alexis, a Kakba, a Baka y a Mewis. Un enorme saludo a los miembros del canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yeron OFC y esta vez me encuentro en un nuevo gameplay de Outlast y esta vez estoy en lo que sería el capítulo número 2 de esta serie que... en un momento no sé por qué decidí jugarla. Aquí vamos a pasarla muy mal, no se me da muy bien este tipo de juegos. Así que bueno, nos quedamos justamente donde se llevaron a la chica esta. ¿De acuerdo? ¿Baterías? Pues solamente una, ¿eh? Esta gente está loquísima. Bueno. Así que hay que correr, ¿eh? Por aquí vinimos, creo, ¿no? Creo que por aquí vinimos, ¿no? Hay un puente, ¿no? No tiene pinta que por aquí hayamos venido la verdad, ¿eh? Deja echarte para acostarte bajo el agua. Pongo que me agacho. Ok. Puedo sumarme con la E y con la M bajo de nuevo, ¿de acuerdo? Pues va a haber gente por aquí. Cómo me agacho, cómo me agacho, que hay gente aquí. Agáchate, agáchate. Uy, agáchate, por favor. Uy, uy, Dios mío. Cómo me agacho. Cómo me agacho. Estoy tocando la C y nos agacha la Z. La X. Espacio. A ver. Pues hay que jugar con cabeza entonces, ¿eh? Evitar que nos vean. No creo que nada, bro, ¿eh? Lo triste de todo esto es que literalmente... No veo es nada, bro. Cómo pasó por aquí. Ahora. Perfecto. Vale, pues tenemos a alguien justamente aquí al frente. Bueno. Bueno, a ver si encontramos... Sobre todo es batería, porque es que no tenemos batería. Bueno, tenemos, pero... Muy, muy poca, bro. Muy poca batería. Se está viendo bien esto, ¿verdad? Eso quiero ver. Yo diría que sí, pero... Por si acaso... Voy a quitar la previsualización de aquí del OBS, bro. Para que no me vaya tan mal. A ver. Por el puente puedo avanzar. Por favor, falta. Ahora. Esto solamente es piedra. Una bici. ¡Uy! ¡Ojo! No creo que me vaya desde aquí, ¿no? A ver, la puerta rápido. A ver, la puerta. Madre dios, es que no se ve... Es que... Literalmente en esta casa, hermano, no puedo ver eso en nada. Creo que suena así. Creo que me vieron, ¿eh? Creo que me vieron, creo que me... Creo que me vieron. Porque la música empezó a sonar diferente. ¿Ojo? Buah, en este juego... Lo malo de este juego, hermano, es que voy a perder muchísimo tiempo. Porque el no saber... Sabes, el no saber dónde... Dónde tengo que ir, ¿no? Con gestión hay bastante, ¿eh? Déjame ver si no hay nadie por aquí. Escucho voces. De hecho, con la cámara, tocando la T, creo. O, tocando la E, a la K, a la L... Tocando uno de estos botones, podía ver... Podía escuchar. Ahora. Es la V, la V, la V. Podía escuchar. Podía pasar por aquí, ¿no? Creo que me acaban de ver, ¿verdad? Hijo de tu madre. Pues me vio, ¿eh? Me abrió la puerta y todo, bro. Pero me vio... Me vio estando atrás de la puerta. Pues mira, voy a seguir de largo, entonces, ¿eh? Voy a seguir de largo, entonces. Pues mira. Estamos aquí y no hemos gastado batería, pues mira. Me sirve. Ok. Cuidado. Me sirve, me sirve, ¿sabes? Voy a quedarme, entonces, si puedo. Ok. Esperemos que dé la vuelta. Da la vuelta. Vamos a la... Vamos a la cabaña esta. Agarramos... Agarramos la pila. Las baterías que había ahí. La batería que había ahí. Y nos vamos. Ya que no lo recuerdo, nos vamos por el puente. Va a ser lo ideal. Va a ser lo mejor. Ok. Creo que aquí estaba la batería, ¿no? Pues aquí no era, ¿eh? Míralo, míralo. Mira el asqueroso. Mira el asqueroso donde está, ¿eh? Mira el asqueroso donde está. Vale, pues se va a que fuera con cabeza, bro. Esto por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me va a jugar un FPS? ¿Qué pasó? A ver. Vamos a relajarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa al PC? ¿Qué le pasó? Guardar y salir. Guardar y salir. Déjame cerrar el juego y abrirlo de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ahora, 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 ahora. ¿Por qué de repente se fue todo a un FPS? WTF. Eso es un bug, ¿eh? Eso es un bugazo. Ok, ok. Estamos aquí nuevamente. ¿Cuándo fue? Va a venir el señor por aquí, efectivamente. Esperar nuevamente, ¿eh? Esperar nuevamente. Señora pura, ese hijo mío. Ah, por cierto, acabo de ver otra batería. Acabo de ver que había otra batería por ahí, así que... La vamos a adquirir en breve, ¿de acuerdo? Cuíralo, cuíralo. Sí, hijo mío, que aquí estoy, hijo mío. Mírame dónde estoy, ¿eh? Te gusta lo que ves, ¿verdad? A mí no me engañas. Te gusta lo que ves, ¿eh? ¿Puedo escuchar lo que dice? No, no dice nada, ¿eh? Cuidado. Este juego me gusta, pero lo malo... Sigo diciendo... Aquí no hay nada en esta casa, así que paso de meterme en esta casa, ¿eh? Lo malo, y lo sigo diciendo, bro, es que no... No me gusta que... Que constantemente sea de noche. ¿Sabes? No logro apreciar todo realmente como es. Puedo ocultarme aquí, ¿eh? O sea, puedo coger la batería que está aquí, pero... Con mi suerte, el pavo este... ¿Dónde está la batería? Por aquí la vi, ¿eh? Por aquí vi una batería. Por aquí está buena batería, bro. ¿Dónde está? El tema de las baterías son aleatorias, bro, creo. Está siempre el pavo este, ¿eh? Lo malo, ¿eh? No. No, 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 no. ¿Qué va a venir para acá? ¿Qué va a venir para acá, verdad? No. 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 Fíjate Creo que aquí fue porque me descubrí en la parte de acá La batería que estaba ahí desapareció, eh No tengo visión de él, bro, necesito saber dónde está para poder irme No sé si salir ahora mismo, eh Ah, ya, lo veo, lo veo, creo que está en el agua ahora mismo No, no está en el agua, eh Estoy teniendo problemas en esta parte Sí, sí, lo veo, lo veo Es que la música empieza a sonar muy fuerte de repente, hermano Ok Aquí hay una batería Desapareció la batería, hermano A ver, pues no sé cómo seré para llegar acá, eh No sé, es que no sé cómo seré para llegar acá No sé si hay una batería, no sé si hay una batería ¿Qué es esto? Ah, pues muy bien, estoy en el colegio Hola Ya, lo mismo me pregunto yo, eh Estoy aquí, estoy aquí ya, eh A ver, pero aquí no se me van a acabar las baterías, ¿o sí? ¿Encuentro un modo de salir de aquí? Pues se me acabaran las baterías aquí también, eh Ok, pues estamos en un colegio Ok Aquí hay partituras No me dejes esconderme por aquí Ok Está todo dañado, bueno, todo dañado Está todo Hecho un desastre ¿De acuerdo? A ver, antes de avanzar quiero ver si puedo abrir esta puerta Pues no Entonces es lineal esto, ¿de acuerdo? Único camino No veo Único camino pues va a ser ese entonces, ¿de acuerdo? Clase de música Clase de música No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy muy, muy desesperado, Jessica Recuerdo esto Yo recuerdo esto Dice Pero recuerdas No recuerdo nada Cállate Qué bien se ve el juego, eh ¿Cómo? ¿Cómo? Había una forma de revisar las grabaciones, bro Había una forma de revisar las grabaciones, bro ¿Qué haces con mi vida? A ver, a ver Moverse, moverse, ok A ver, esto Puedo leerlo de nuevo si quiero, ¿verdad? Zoom Ok, ok Aquí esta parte la dejo aquí O sea, por si alguien quiere leer Y quiere saberlo Quiere saber lo que está Aquí lo dejo también para que se pueda leer, ¿sabes? Por si hay alguien que Que no se entera del lore como tal Pues esto yo lo paso rápido Porque tampoco quiero estar Tampoco quiero estar, ¿sabes? Media hora leyendo esto Pero ahí lo dejo, ¿sabes? Pero no está la foto aquí de Jessica como tal, ¿no? No Ah, pues sí, mira Aquí hay más cositas, ¿eh? Aquí nos dejamos una parte Una cosa nos dejamos aquí, ¿eh? Aquí nos dejamos una parte Uy Me voy a morir, ¿no? Me voy a morir Pues mira, voy a Ya que estoy aquí Pongo todo esto ¿Sabes? Y ya estaría Y ya estaría Ah, pero mira Esto es por capítulos, bro, ¿eh? Creo que son 18 capítulos en total, tal vez No estoy muy seguro, ¿eh? Pues bueno No hay baterías Aquí no hay nada que pueda abrir en los cajones, ¿verdad? No Y esto solamente puedo verlo No puedo darle vuelta ni nada, ¿verdad? Pues no puedo hacer nada con esto Pues me voy de aquí Vámonos de aquí, hijo mío Con el control, ¿qué hago? Con el control me agacho, bro Yo estoy tocando el control O sea, a ver, esta puerta Se puede abrir Esta puerta Bloqueada Pues único camino, entonces Único camino va a ser este Bueno A ver Yo creo que no es buena idea avanzar por ahí, ¿eh? Llámame loco Pero yo asumo Que no debe ser buena idea avanzar justamente En el pasillo oscuro, ¿sabes? Hola Por favor, no me hagan daño Solo estoy pasando Eh, ¿quién eres tú? Te estoy observando, ¿eh? Observo todos tus pasos Que corro, ¿eh? Que corro hacia allá, ¿eh? Déjame coger carrerilla, ¿eh? No te tengo miedo, que lo sepas Ah, te lo dije, ¿eh? Te lo dije, te lo dije Voy allá Voy hacia allá No te tengo miedo ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! Bueno Regreso mejor, ¿eh? Va a ser mejor regresar Creo que es lo más ideal Por favor, déjenme salir de aquí Pues no va a ser el caso, ¿eh? No va a ser el caso ¿Puedo abrir? ¿Tengo que ocultarse? A lo mejor pude ocultarme Y yo aquí saber ¿Por qué? ¿Por qué todo me da noción Ocultarme, bro? Pues algo nos va a seguir Entonces, ¿eh? Si me dan esa acción A ver, aquí esta puerta No puedo abrirla Esta Puedo abrir esta ¿De acuerdo? A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Ay, batería! ¡No llego, no llego! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Si no llego ¿Estamos tontos o qué? Ah, ok, ok Ok, 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 ok Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Pues, y la aprendí ¿Para qué sabes? Esto a lo mejor Tengo que llevarme al otro lado Pues no estoy muy seguro, ¿eh? Pues no veo nada Ahora sí Pues te cierro esto, ¿eh? Mil disculpas, ¿eh? ¿Esta puedo abrirla? Puedo abrir todo aquí, ¿eh? Puedo abrir todo aquí Puedo abrir todo aquí Nada por aquí Se la abro De acuerdo Vamos a buscar cositas ¿Por qué suena más alto la música de repente? No lo sé Hablo muy buena Aquí no hay nada, ¿verdad? Pues no hay nada aquí Pues su único camino Pues va a ser aquí, ¿eh? Mira, ya que estoy Ay, la batería, bro Todavía no, todavía no Voy a apurar un poquito más En cuanto a baterías, ¿eh? Hay muchísimas cosas aquí Por explorar En el colegio, ¿eh? El colegio Abre literalmente Un mundo de posibilidades, ¿eh? Más pillación Es que me sale a cuenta Me sale a cuenta explorar Yo sé que es más Más retrasado, ¿sabes? En cuanto a la historia Porque, no sé Tal vez se demora un poco más Pero es que Será lo mejor Será lo mejor Porque literalmente Este... Recargar Así no apuramos en pilas Imagínate que va a haber un momento Donde nos quedemos Sin batería Y aquí Yo al menos Debo sí o sí Estar con baterías, hermano Todo el tiempo Porque es que yo no veo nada Literalmente Yo no veo nada Aquí No puedo subir Aquí sí hay puertas Aquí, mira, hay puertas Aquí hay cosas Ok Hola, muy buenas ¿Hay batería aquí? ¿No? ¿Tiene batería aquí, señora? No ¿Por qué te dan la... ¿Por qué te dan la opción De meterte a un baño, bro? Y no consigues nada En serio, ni una batería o algo, hermano Por favor Es muy bonito el baño y todo Pero qué utilidad tiene Qué utilidad tiene el baño Si no me dejan abrir la batería Es que no lo entiendo Ahora Mira, mira, mira Es que lo sabía, eh Es que lo sabía Ya tenemos unas cuantas ya, eh Ya tenemos tres baterías Ya, eh Ya algo es algo, eh ¿Sabes? El batería me llama Bueno, aquí ya veo ya Aquí ya puedo ver Esto está cerrado Y aquí, pues, dos entradas Pues evidentemente esta Ah, pues sí, eh No Pero yo quería ver Que habían esas dos puertas Que habían aquí No me estoy creyendo, bro Pues nada Salimos de la colegio Pues ha quedado un buen día, ¿verdad? Pero si no veo nada Ok Buah, vaya tormenta, bro Es que no veo nada, eh Ni con cámara Ni con nada Ok, pues voy a intentar Ahora, ahora Adiós, muy buena Oh Si, si Si, si Si, si Soy yo Soy yo No No Ojo Tenemos un amigo ya, eh ¿Quién eres? Mi nombre es Ethan ¿Qué quiero decir? ¿Estás uno de ellos? ¿Y en qué lado estás? ¿Por qué no estoy tratando de matarte? He sido... No nacido Te veo demasiado para mantener la fe Pues bueno Pues bueno Yo aquí dejaré este episodio Al día siguiente continuaré ¿De acuerdo? No sé exactamente la duración del juego como tal No tengo idea Pero como ya estoy en un punto guardado Creo que está bien, la verdad Creo que está bien Ya continuaré Al siguiente día con el siguiente capítulo, ¿vale? No sé exactamente como lo dije Si se separa por episodios No tengo idea Me salió el punto guardado Creo que es el momento, ¿sabes? Tampoco quiero que los videos sean demasiado largos Así que nada, yo creo que los dejaré por aquí Muchísimas gracias por ver este video Recuerden que Que si quieren seguir Y si quieren apoyar A que siga subiendo Outlast Pues Genial, la verdad Genial Así que nada Me despido por ahora Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que sería un video todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chau No olviden de suscribirse